Andamotuchos cariño No llegas ni al quinto escalón Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas Milloneta tengo los cueros Vuelvo con un cuerno es chivo Te lo prendemos y no va a salir Mucha gente en común que debieron orientarnos Ya tú sabes que es lo que viene Nadie va a borrar lo que me jodí yo Aunque vuelva a nadie Cambiamos el juego, este fue en correr Desde los tiempos de Montagel y la tenemos La pista siempre la quemo Esta gente tiene endema Porque nunca hicimos un demo ¿Qué está pasando mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube Wey PR Reactions Wey PR Reactions Y yo me encuentro bien contento Porque ustedes están aquí acompañándome En otro segmento más A las reacciones de videos musicales En este segmento señores Vamos a estar reaccionando a nada más Y a nada menos que Al nuevo tema de Bless El artista colombiano En combinación con una de las Grandes estrellas latinoamericanas En estos momentos Peso pluma Directamente desde México Para el mundo Arriba a México Tenemos estos dos grandes artistas Respectivamente uno de Colombia Y uno de México Que se juntan para crear Lo que es el tema Ojos azules Así que señores No sé qué esperar de este tema Yo espero que sea un perreo Porque es lo más que me gusta Pero si no Como queramos vamos a reaccionar Y vamos a dar nuestra opinión De este junte A gran escala Ok señores Que no quiero dejar la parte Tampoco que hay un DJ ¿Verdad? O un productor musical Que se llama Sog S-O-G Que es de Colombia también Bastante reconocido Y es parte ¿Verdad? Es parte de este tema ¿Ok? Así que no podemos dejarlo fuera Así que vamos a reaccionar a este tema Que se titula Ojos azules Pero primero recuerda Suscríbete a mi canal de YouTube Y PR Reactions Señores Activa esa campanita Para futuros contenidos Eso así es sencillo ¿Ok? Así que vamos para encima Ojos azules Peso pluma Bless Esto es una bomba latinoamericana Vamos a ver que es la que hay María mi amor Si sabes Ustedes deje de María Mis palabras sobran A mi reina Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Me hizo unas poses Que solamente vi por retúe Yo te probé Y me enamoraste bandida Qué grosería Oye Ya de entrada Ya de entrada Obviamente abre el tema Bless Y Se siente Se siente la buena vibra Se siente ese flow Que fluye A través de lo que es este ritmo ¿Verdad? Que tiene unas baterías De reggaetón OG Reggaetón de la mata Unas baterías De reggaetón underground Se escucha súper Súper interesante ¿Ok? La voz de Bless Fluye súper bien A través de este ritmo ¿Ok? Vamos a ver Cómo se complementa Con peso pluma Vamos allá Yo te probé Me enamoré Fiel a tu piel Mío bandida Qué grosería Ella es de barrio Fino Reggaetón planes Ella se vino Era Ella es de barrio Fino Haciéndonos El máximo líder Daddy Yankee You know Duro Peso pluma Duro Cada vez que peso pluma Hace un reggaetón Olvídate Yo voy Hand down ¿Ok? Es un palo Es un palo Es un palo A mí me encanta Cuando él hace reggaetón Dime baby Vamos a ser vecinos Pa' combinar Tus panties Con el vino Quiero comerte Toda Toda Sabe baby Que no quiero bola Si oyen se entera Que se joda Porque ese mi amor Está con él De moda Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes ¿Qué me dicen De ese De ese ganchito? Están cantando Los dos bajitos Están cantando En un tempo bajito En un tono De voz Bajo Y están fluyendo Súper bien Con lo que es Haciendo acorde La batería Del reggaetón Underground Que retumba Súper duro ¿Me entiendes? Con ese bajo También ¿Ok? Y con ese tono De voz bajito De ambos De bless Y de peso pluma Le dan ese contraste Para que el tema Tenga otra vibra El siguiente nivel De música Simplemente eso Señores Vamos allá Me hizo unas poses Que solamente Vivo retumba Me hizo unas poses Que solamente Vi por retube Menores de 18 Por favor No pregunten Que significa Retube ¿Ok? No pueden Menores de 18 Mayores de 18 Ya yo creo que Saben lo que es Yo te probé Me enamoré De bandida Que gracia Yo te probé Me enamoré Fiel a tu piel Mi bandida Que gracia Los ojos azules Como el pelo A bless Ense culotes Triples Ok De entrada Ya sabemos Que bless Va a romper Durísimo Hay algo Que quiero recalcar En este video La escenografía Está súper dura Y el tema Se llama Hojas azules Y ellos están De vestimenta Azul Azul clarito Azul cielo Se ve en la madre Porque casi Toda la temática Del video Es con el color azul Los carros La casa La ganga Que están vestidos De blanco Como con destellos Azules Atrás La tablilla La vestimenta De ellos Tenis Camisa Todo se ve Súper 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 Duro Hace acorde Con el tema Del video Aunque nos vemos De cuando en vez Fue por mi Que olvidaste a tu baby Y no lo puedo negar Que conmigo en las noches frías Temblaban tus piernas En la intimidad Lo nuestro también Es de energía No es solo sexo Ve que se rea De nuevo con sol Con el corazón roto Que roce borracho Pensando en tus fotos Me gusta ¿Qué ustedes piensan? Ahí en los comentarios Que yo los estaré leyendo Como de costumbre ¿Qué piensan de este gran Junte de bless Y peso pluma? Para el final del video Yo dar mi review Y leerlos ¿Ok? Seguimos Ahí viene la roncaera De bless Esto es una chimba Usted sabe Mira Arriba Colombia Arriba México De verdad que me gustó Mucho este Junte Tremendo temita Tremendo temita Un palo de seguro Que rico era Para dar unos besitos Decirles que me encanta De nuevo Ahí tienen a Déjame darle un poquito Para atrás Ahí tienen a Eso es ¿Verdad? Este que tiene la Perdónenme Por la mano El que tiene Las gafas negras Es Sock Que es el El productor del tema ¿Verdad? Él fue el que hizo el ritmo Y produjo el tema Él es de Colombia ¿Ok? Señores Igual que bless Y peso pluma Pues es de México Así que es una bomba Latinoamericana Esto es un éxito Latino A gran escala Señores ¿Ok? 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 Nene va Pocando la pista Pa' que me Hora el culo Mami Ah Ah Maysar Oguay Con ese Napi Mi socio Dime lo Hora Desde el Barrio Antioquia Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Me hizo unas voces Que solamente Vi por red nube Yo te probé Y me enamoraste bandida Que grosería Palo 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 Dural Dural Tremendo tema Señores Ojos azules El artista Colombiano Bless Se junta Con el artista Mexicano Peso Pluma Dos de los artistas Más prendidos Ahora mismo En el género urbano ¿Ok? Y Para darle ese toque ¿Verdad? A ese granito de arena Llaman a Sock Ese oje de gato Y se monta en el ritmo Y le da su toque Con un reggaeton OG ¿Ok? Una pista underground Y Para afinar Esa mezcla Y ese video Señores Le da Lo que es Este grandioso tema Un video A gran escala Con gran calidad Fue acorde Con lo que es el tema La tonalidad del tema Ojos azules Ellos de azul claro Súper duro Súper bien Me gustó mucho La escenografía Los carros de azules Las modelos de azules Las casas de azules La escenografía De verdad Que quedó Súper 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 dura Y obviamente El tema Súper duro Bless Rompe con su voz Le metió al intro Le metió al coro Le metió al chanteo Y besó pluma Oye Estás ganando Estás ganando El respeto Bien duro Bien duro Bien duro Bien duro Estás bien prendido Sigue haciendo reggaeton Que a mí me gusta Cuando tú haces reggaeton Porque reggaeton Es el que Oíste Y lo parte El reggaeton Le cae duro Pero está bien Es verdad No puede dejar Verdad Lo que son sus raíces Pero Que le meta reggaeton Que le mete Le mete Está partiendo Así que señores Si te gustó esta reacción Dale like Comenta y compártelo Recuerda que este GuayPR Servió desde servidores Y yo siempre Los estaré leyendo Como de costumbre Así que Señores Nos vemos en la próxima Llévate La